Autoridades de protección civil alertaron a la población michoacana para que estreme medidas de prevención ante las bajas temperaturas que se registrarán durante los próximos días en la entidad. Vienen ya los descensos de temperatura, tenemos el riesgo de heladas y temperaturas que pueden llegar debajo de los 5 grados en la zona serrana de todo el estado. Pues tener particular cuidado con los menores, con la gente de la tercera edad y los enfermos y a vestir abrigados para evitar las consecuencias de los cambios bruscos de temperatura. En entrevista, el subdirector de protección civil estatal, Gerardo Arrioja Medina, dijo que lo más frío de esta temporada invernal apenas está por venir. Apenas viene, las temperaturas más bajas se reportaron en Zacapu, en las partes altas y fueron de 4 grados. Hizo un llamado a la población para no dormir con fogatas o anafres encendidos dentro de las viviendas y así evitar intoxicaciones con monóxido de carbono o incendios. Del 24 de diciembre al día de ayer, tenemos reportados 7 incendios de casa habitación. Sí, sí hubo incendios de una bodega de piñatas, hubo varios incendios de lotes baldíos, pero de domicilios estamos en esa cifra. Destacó que con las medidas preventivas, durante el presente periodo vacacional, se disminuyó considerablemente el número de accidentes en el hogar, así como los menores quemados o mutilados con pirotecnia. Para Quasar TV, Sandra Saenz.